Quiero ser la profesora, Jenny. No, yo quiero ser la profesora. Yo soy la profesora. ¿Eh? ¿Qué pasa, chicas? Ambas queremos ser profesoras, tía Joyce. Ah, ¿pero ya habéis recogido las mesas? Todavía no, tía Joyce. Vosotras tenéis que recoger antes de jugar. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! Hora de recoger, chicas. Quien termine de recoger primero será la profesora. Vale, tía Joyce. ¡He terminado, chicas! A ver quién ganará. Mmm, terminaste primero, pero todavía está un poco desordenado, Emma. Vale, tía Joyce. Lo recogeré de nuevo. Buen trabajo, Emma. Pero recuerda, tienes que recoger bien. Veamos cómo va Jenny, chicos. Mmm, todo está limpio y ordenado. ¡Bien, chicas! Esta vez, Jenny ganó, por lo que Jenny va a ser la profesora. ¡Sí! ¡Juguemos, chicas! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Soy la profesora, chicas. Y yo la alumna. Esperad, chicas. ¿Qué pasa, tía Joyce? No tenéis juguetes educativos. Voy a comprar algunos para vosotras. ¡Sí! ¡Gracias, tía Joyce! Vale, esperad aquí. Vale. Hola, tía Joyce. Hola, tía Joyce. Bienvenida a mi tienda. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Quiero comprar juguetes educativos para las profesoras, por favor. ¿Juguetes educativos? A ver... Hmm... Creo que no tengo por aquí. Espera un segundo. Tengo esto. ¿Lo quieres? ¡Guau! ¡Carteles para las normas y cartas de animales! ¡Les va a encantar! ¡Sí! ¿Cuánto cuesta? Solo 10 dólares. Vale. Aquí está tu dinero. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Emma, Jenny! ¡Les compré muchos juguetes! ¡Guau! ¡Gracias, tía Joyce! De nada, chicas. Juguemos a ser profesora en el colegio. Soy la alumna. ¡Guau! ¡Bien! ¡Empecemos, chicas! Espera, todavía no. Como eres profesora, necesitarás gafas y un puntero. ¡Gracias, tía Joyce! De nada. ¡Empecemos, chicas! ¡Gracias! La primera clase es matemáticas. ¡Vale! ¡Oh! Uno más uno. Dos más uno. Es muy fácil, chicos. ¿Eh? ¿Doscientos noventa y tres? ¿Quinientos noventa y tres? ¡Esto es muy difícil! ¿Quién sepa las respuestas que levanta la mano? Mmm... Déjame pensar. ¡Ah! ¡Creo que lo sé! ¡Venga, Emma! Uno más uno, dos. Dos más uno igual a tres. Mmm... Creo que es dos seiscientos. ¡Oh! Bien, déjame ver. Uno más uno igual a dos. ¡Correcto! Dos más uno igual a tres. ¡Correcto! ¡Pero es desamor! Elsa, puedes corregirlo. Vale, lo intentaré. ¡Es correcto, Elsa! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! De nada. Bien, la próxima clase es... Jenny, Jenny, ¿puedo ser la profesora ahora? No, yo soy la profesora. ¡Quiero ser la profesora! ¡No! ¡Eh! ¡No peleen, chicas! Jenny, ya fuiste la profesora. ¿Puedes dejar que Emma sea la profesora ahora? Es más divertida, ¿sí? Vale, tía Joyce. Venga, Emma, ahora tú eres la profesora. ¡Gracias! En la siguiente clase aprenderemos los bebés de los animales. ¡Guau! ¿El pollito es tan mono? ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Eh! ¡Silencio! Mirad y escuchad, chicas. Vale, profesora. Quien junte más animales con sus bebés ganará. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Hagámoslo! Este es aquí, un gato, un ternero y la vaca. ¡El tigre con su cachorro! ¡Y el gatito con su mamá! ¡Y el cachorro con! ¿Habéis terminado? ¡Sí! ¿Cuántos tienes, Elsa? Tengo tres. ¡Déjame ver! Perro con perrito, tigre con cachorro, pato con patito. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! A ver qué tienes, Jenny. Vale. Cabra con cabrito, gato con gatito, vaca con ternero, pollo con pollito y caballo con potro. ¡Vosotras dos hicisteis un buen trabajo! ¡Sí! ¡Habéis ganado las dos! ¡Os daré un premio! ¡Bien! Elsa, solo tienes tres, así que ganas el más pequeño. Jenny, tienes muchos, así que ganas este grande. ¡Aquí tienes, Jenny! ¡Gracias! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Esperamos que hayas disfrutado del show! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana! ¡Adiós!